Muy buenos días, tardes, noches a toda la gente que se está conectando para este video. Mi nombre es Lane Alepsky, yo les voy a hablar un poco acerca de Kubernetes, sobre todo la parte de seguridad y su inseguridad. Pero antes que nada me presento, quien soy yo, como ya dije, mi nombre es Lane Alepsky, soy mexicano. Actualmente trabajo como software engineer slash security engineer para una startup en Silicon Valley llamada Minio. Es muy popular, es un object storage. Y he tenido la fortuna de trabajar en ambos mundos, en el mundo corporativo, en empresas grandes y ahora en la vida de startup. Algo que me gusta mucho es la ciberseguridad, pero así muy denso, intenso a un nivel obsesivo. Y aquí están mis redes sociales en caso de que tengan dudas acerca de seguridad o quieran cotorrear una plática acerca de seguridad. Y estoy muy contento, gracias por la invitación a OpenInfraDays México. Y pues vamos a empezar a hablar de seguridad y de Kubernetes. La agenda para esta charla es la siguiente. Se va a tratar sobre contenedores, más que nada porque Kubernetes es una tecnología que se basa en contenedores. Entonces vamos a platicar un poquito ahí acerca de qué son los contenedores, qué no son, si son seguros, todo eso. Después voy a darles una pequeña introducción hacia Kubernetes, hacia sus primitivas, los conceptos básicos de Kubernetes. Ya que sepamos eso, vamos a empezar a ver una de las técnicas de ataque más comunes en los últimos años para comprometer clusters de Kubernetes y aplicaciones que corren ahí. Después vamos a, ya aprendimos cómo se ataca, ahora cómo se defiende, qué puedo hacer yo en mi organización para deployar contenedores y clusters más seguros. Y finalmente, si nos da chance, les voy a hablar un poco acerca de un pequeño proyecto en el que estoy trabajando. Espero sea de su agrado. Y sin más preámbulo, pues vamos a empezar. Isolación o compartmentalización. Hace muchas décadas siempre hemos tenido el problema de cómo proteger las aplicaciones entre sí, ¿verdad? Cómo definir recursos específicamente para la aplicación A y que la aplicación B no pueda acceder a ellos. Entonces, hace muchas décadas la solución era muy sencilla, ¿no? Corre una aplicación por servidor, ¿no? O por hardware, ¿no? Entonces, teníamos en la arquitectura tradicional, pues teníamos lo que era el hardware, después teníamos el sistema operativo, después teníamos las librerías nativas del sistema y después corríamos nuestra aplicación. Si tu solución completa requería correr múltiples aplicaciones, pues solamente ponías más hardware, ¿no? Más servidores y más recursos, ¿no? Entonces, digamos que tenías una aplicación que eran 20 microservicios, ahora pues eran 20 servidores, 20 máquinas. Sin embargo, pues muy rápidamente nos dimos cuenta que eso no escalaba, ¿verdad? Porque era muy costoso y muy difícil de implementar y llevaba mucho tiempo. Y sobre todo el soporte que le tienes que dar a todas las máquinas, ¿no? Tienes que actualizar todos los sistemas operativos, tienes que actualizar todas las librerías y todo eso, ¿no? Entonces, después surgió la arquitectura basada en máquinas virtuales. ¿Qué significa esto? Que ahora podemos empaquetar múltiples aplicaciones en una virtualización de un sistema operativo. Y para eso necesitamos agregar un hypervisor que hay de distintos tipos, ¿no? No me voy a meter mucho en ese tema, pero los más comunes, por ejemplo, los hypervisors, como por ejemplo VirtualBox o VMware, te permiten instalar ese software en un servidor y después virtualizas distintos sistemas operativos con sus distintas librerías y corres múltiples aplicaciones, ¿no? Entonces, eso pues nos permitió un poco más aprovechar el hardware y correr cientos de aplicaciones en la misma máquina, ¿no? Entonces, eso nos ayudó bastante. Sin embargo, ahora estaban, por ejemplo, los retos en donde tenías que seguir, si había una actualización de sistema operativo que no tiene nada que ver con tu aplicación, necesitas downtime, ¿verdad? Necesitas actualizar la máquina virtual, el sistema operativo que corre en esa máquina virtual, ¿no? Entonces, también migrar aplicaciones entre máquinas físicas era complicado porque si tu aplicación era, por ejemplo, un pequeño servicio en Python de algunos cientos de megabytes de megs, pues estás shippeando todo un sistema operativo de varios gigas, ¿no? ¿Cómo solucionamos eso? Pues hace varios años, una década probablemente, surgió la arquitectura basada en contenedores. ¿Qué es eso? En lugar de tener un hypervisor, ahora tenemos un container engine o un motor de contenedores, y ese lo que hace es simular, por ejemplo, librerías que van a ser consumidas por tu aplicación, pero ya no tienes todo ese overhead de un sistema operativo, ¿no? Simplemente los desarrolladores empaquetan sus aplicaciones con todas las dependencias o librerías que necesitan y lo deployan en un container engine, ¿no? Entonces, la ventaja de eso, desde el punto de vista de desarrollo y de ingeniería, es muy grande porque ahora tus aplicaciones son bastante portables, ¿no? Y no desarrollas para un tipo de sistema operativo en general, sino Ahora simplemente puedes decir que si corren tu máquina en un Docker engine, en un container engine, va a correr en la nube, ¿no? O en producción. Entonces, aquí vemos la clara diferencia entre cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y en esta plática les voy a hablar de la... Vamos a hablar mucho acerca de la arquitectura de contenedores, ventajas y desventajas. Entonces, ¿qué son realmente los contenedores, no? Ya hablamos de que era otra forma de isolación o de compartmentalización, separación de procesos, pero básicamente en Linux, y esto es como más a bajo nivel de Linux Internals, los contenedores no son más que procesos que están isolados usando algunas características que ya existían en el sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, en Linux tenemos namespaces que te sirven para definir, por ejemplo, límites, ¿no? En cuanto a qué puedes acceder y qué no, ¿no? En cuanto a CPU, memoria, todo y distintos recursos, ¿no? Tenemos C groups, que son los control groups, que son... Sirven para definir límites de qué tanto CPU puede consumir tu aplicación o tu proceso, o qué tanto velocidad de red, ¿no? IOS, ¿no? Y después los capabilities, que son igual para definir límites de privilegios, qué tan poderoso puede ser el usuario que está utilizando esta aplicación. Entonces, si les interesa aprender un poquito más de ese tema, tengo otra plática que es muchísimo más enfocada en contenedores, que se llama Container Security. Pero lo más importante, o lo que quiero que se queden de esta descripción, es que no existen los contenedores, ¿no? En realidad, solo son otros procesos corriendo en la máquina, ¿no? Y están isolados utilizando distintas técnicas de virtualización o de isolación de recursos. Entonces, ya con esto, ahora vamos a hablar un poco de qué es Kubernetes, ¿no? Pues Kubernetes es una herramienta de orquestación basada en contenedores. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, por ejemplo, si tú eres un software engineer y tú desarrollas toda tu aplicación y generas imágenes de contenedores, tú le puedes decir a Docker, por favor Docker, deploya esta aplicación con estas tales características en estas máquinas, ¿no? Y es muy útil porque puedes definir, por ejemplo, para equipos de desarrollo grandes, puedes definir distintos namespaces como producción, testing, desarrollo, y puedes tener básicamente el mismo ambiente en todos lados. Puedes crear ambientes, puedes destruir ambientes, puedes crear múltiples réplicas para todo lo que es, por ejemplo, escalability, ¿no? Digamos que tienes un servicio que solamente es un solo contenedor corriendo y de repente tienes un pico de tráfico, puedes decirle a Kubernetes que incrementa el número de réplicas a lo necesario e incluso puedes automatizar ese proceso, ¿no? Puedes automatizar ese proceso. Entonces, no sé si empiezan a ver hacia dónde voy un poco. O sea, todo lo que te ofrece, por ejemplo, la nube pública, como AWS o GCP, todo lo de alta disponibilidad, ahora tú lo puedes tener con Kubernetes en tus propios ambientes, en tus nubes privadas, ¿no? En tus data centers, ¿no? Entonces, esta es una descripción a muy alto nivel de lo que es. Vamos a aprender un poco más acerca de la terminología de Kubernetes. Entonces, cuando empiezas a aprender esta tecnología y lees la documentación, empiezas a ver cosas como servicios, deployments, pods, stateful sets, config map. Todo eso, no sé si este es el término oficial, pero yo le llamo primitivas. Entonces, voy a describir, por ejemplo, cómo nos referimos a un servicio en Kubernetes, ¿no? O a una aplicación. Sería más bien una aplicación. Entonces, una aplicación, un developer, por ejemplo, crea su aplicación en Python, la empaqueta en un contenedor y se la da a un DevOps, ¿no? Entonces, ese DevOps va a tener el trabajo de deployar un pod, un deployment, que sería este de aquí, más o menos. Sería una definición, un YAML, que va a tener unas ciertas reglas, unas ciertas instrucciones de forma declarativa, en la que Kubernetes va a hacer su magia, ¿no? Entonces, la forma en que deployamos aplicaciones en Kubernetes es mediante, las empaquetamos, deployamos contenedores que vamos a empaquetar en pods. Entonces, este pod de aquí puede contener un solo contenedor o varios, N contenedores. Entonces, lo importante de este pod es este empaquetamiento de contenedores, es todos estos pods aquí por default van a vivir en el mismo namespace de red, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una aplicación que corre en el puerto 9000 y yo tengo otra que corre en el puerto 9001, estos pueden comunicarse por default, ¿no? Entonces, sí, tenemos múltiples pods. Ahora, estos pods, ¿cómo pueden recibir, cómo pueden comunicarse con el mundo exterior? O más bien, ¿cómo desde el mundo exterior puedo acceder a estos pods, que en realidad son aplicaciones que están corriendo? Para eso necesitamos un servicio. Un servicio de Kubernetes es más que igual otra definición en YAML, que va a tener unas ciertas reglas, va a tener unos labels, en donde cuando reciba tráfico va a rootearlo a todos los pods que tengan ese label, ¿no? Entonces, de esta forma resolvemos el problema de la alta disponibilidad. Por ejemplo, tenemos un solo endpoint y podemos tener 10 pods, y este endpoint puede redireccionar tráfico en round robin, ¿no? Entonces, podemos, si uno de estos pods, uno de estos, cada uno de estos pods puede vivir en un servidor diferente, si uno de estos pods se cae, no importa, porque el servicio va a ser lo suficientemente inteligente para rootear tráfico a los otros pods, a los otros servidores. Y finalmente, estas aplicaciones, las aplicaciones que viven dentro de los pods, muchas veces necesitan manejar un estado. La mayoría de las veces son stateless, como si son microservicios que solo reciben tráfico y lo procesan y te dan una respuesta, pero muchas otras veces, por ejemplo, si son bases de datos, necesitan almacenar un estado. Entonces, este estado, tú lo puedes almacenar o lo puedes leer igual de primitivos de Kubernetes, que serían, por ejemplo, los persistent volumes, que es disco duro virtualizado o storage virtualizado, config map y secretos, ¿no? Que son formas de pasarles variables de ambiente o montar información en los pods. Entonces, lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y ya con esto, espero puedan entender un poquito más acerca de las basics de Kubernetes, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca de la arquitectura de la solución como tal, ¿no? Y los distintos componentes de Kubernetes. Básicamente, podemos dividir los servidores de Kubernetes en dos tipos. Masters y workers. Entonces, aquí en esta imagen, que no sé si alcanzan a ver, que es como un overlay sobre la arquitectura anterior. Toda la arquitectura que era muy compleja anteriormente, pues aquí vemos que solamente son un montón de computadoras que forman parte de un clúster de Kubernetes. Los rojos son los masters. Los grises son los workers. La diferencia es, por ejemplo, en un nodo maestro de Kubernetes, vamos a tener distintos servicios. Algunos de ellos van a ser, por ejemplo, Exidy, que básicamente es una base de datos, un key value store donde Kubernetes como tal va a mantener su estado. Tenemos el QV API server, que es muy importante y más adelante vamos a ver por qué. El QV API server básicamente es una interfaz REST para hablar con Kubernetes y pedirle cosas. Después tenemos el QV scheduler, que es un componente también que se va a encargar de alocar recursos en cuanto a hardware, CPU, servidores, todo eso. Y va a deployar máquinas ahí, o perdón, va a deployar aplicaciones ahí. Y después tenemos los controladores, ¿no? El QV controller que básicamente se va a encargar de mantener el estado. Si, por ejemplo, yo le digo a Kubernetes, quiero correr tres réplicas de esta aplicación todo el tiempo. Entonces, si por alguna razón uno de esos nodos se cae, el controller se va a encargar de ver qué es lo que pasó y tratar de deployar una réplica en otra máquina que esté disponible. Y finalmente, pues tenemos los worker nodes o los node components, ¿no? Que esos, como ya había dicho, necesitas tener un container runtime para, si, como todo esto se basa en deployar contenedores, pues obviamente necesitas el container runtime, ¿no? Necesitas algo como container D o docker o lo que sea, ¿no? Y después tenemos un proceso, es un proceso que es muy importante que se llama kubelet. Que es el que va a estar en constante comunicación con los master nodes y se va a encargar de la orquestación a nivel de esa máquina, a nivel de ese nodo. Y después tenemos kubeproxy, que básicamente es un proceso que crea y destruye IP tables para redireccionar tráfico hacia esta máquina. Entonces, ahora vamos a ver las técnicas de ataque más comunes, ¿no? Como ya ven, Kubernetes, pues es una pieza de software un poco compleja. Entonces, hay una regla que alguien dijo una vez, que entre la complejidad es directamente proporcional a la cantidad de vulnerabilidades, ¿no? Que pueden haber. Entonces, con la popularización de Kubernetes, muchas empresas y researchers de seguridad se empezaron a dar cuenta que era, pues era un, un target, ¿no? Muy atractivo para los ciberatacantes o los criminales, ¿no? Entonces, si no están familiarizados con la, con esta matriz, es parte de un proyecto que se llama Meter o Mitre Attack, donde tratan de mapear básicamente las, pues serían las tácticas y procedimientos, TTPs, tácticas, técnicas y procedures, de los ciberatacantes en sus distintas fases del ataque, ¿no? Por ejemplo, acceso inicial, ejecución de código, persistencia, escalación de privilegios, todo eso. Y todo esto muy enfocado en Kubernetes, tanto en las aplicaciones que van a correr como en Kubernetes, en Kubernetes como, como en Kubernetes como tal, ¿no? Ya hablamos, el Master Node, el Worker Node, hay muchas funcionalidades que pueden ser abusadas y pueden ayudar a los ciber, a los ciberatacantes. Entonces, esto fue en 2020, lo publicó Microsoft, uno de sus researchers, y después en 2021, actualizaron la matriz porque empezaron a ver cada vez más y más adopción. Entonces, tuvieron, pues, que agregar nuevas técnicas y quitar anteriores, ¿no? Que ya no eran válidas o que, o que fueron parchadas, ¿no? Entonces, en esta plática, rápidamente les voy a hablar un poco y les voy a mostrar ejemplos de cada una de estas fases y técnicas. La primera sería, por ejemplo, el acceso inicial a un clúster, ¿no? ¿Cómo podemos, imaginemos que somos un atacante, cómo podemos obtener acceso inicial? Pues, lo más sencillo serían Cloud Credentials, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más en detalle, pero hoy en día, muchos de estos grandes nubes públicas te ofrecen su propio, pues, su propia solución de administración de Kubernetes, ¿no? Kubernetes Management Service. Tenemos IKS, tenemos GKE, tenemos AKS de Azure y muchísimos más, ¿no? Entonces, pues, sí, teniendo acceso a credenciales, comprometiendo registries de contenedores, el kubeconfig file, que ahorita vamos a ver de qué se trata, las clásicas aplicaciones de vulnerabilidades en aplicaciones, y esta que es una de mis favoritas, que es la de Exposive Sensitive Interfaces. Entonces, pues, sí, comenzamos. Como les decía, hoy en día, la mayoría, si no es que todos de los grandes proveedores de nube pública, ofrecen su propia versión de Kubernetes, ¿no? Entonces, si tú tienes acceso a una cuenta en ese proveedor de una organización, lo más seguro es que, pues, puedas acceder a la configuración de los clústeres de Kubernetes que ellos tienen, ¿no? Si no limitaron bien los permisos, ¿no? Entonces, esta sería la forma, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres hackear una aplicación que está corriendo en un clúster de Kubernetes, pues, puedes tratar de enfocarte en vulnerar o en conseguir una cuenta de ese proveedor primero, ¿no? De la organización, ¿no? Y ya hacer, considerar eso en tu prueba de ingeniería social. La siguiente sería, por ejemplo, una Boost Word, ¿no? Que es cada vez más y más común, que son los famosos Supply Chain Attacks, que básicamente es, en lugar de comprometer el proveedor de nube pública o el clúster de Kubernetes, lo que te enfocas en comprometer el Container Registry, ¿no? Que un Container Registry no es más que un repositorio de imágenes de contenedores, ¿no? O de Docker. Entonces, pues, esa es una forma de conseguir acceso inicial, ¿no? Si tú hackeas ese repositorio de imágenes y metes tu propio código malicioso ahí, la siguiente vez que deployen esa imagen, tú ya vas a tener acceso, ¿no? Y, pues, sí, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? JFrog, Docker Hub, Hardware, los más populares. Esta que es una de mis favoritas, el kubeconfig file. kubeconfig es un archivo de configuración que contiene credenciales acerca... que te van a permitir conectarte a un contenedor, ¿no? Perdón, a un clúster de Kubernetes, ¿no? Generalmente ese está guardado en tu máquina local y si eres un developer, pues, está en esta ruta, ¿no? Es una carpeta oculta y puedes hacer un CAD de ese archivo, ¿no? Entonces, muchas veces, como developers, cuando no tenemos cuidado, pues, llegamos a pushar esas credenciales a GitHub o algún repositorio de código y si tú ahorita mismo vas a GitHub y buscas por el kubeconfig file, vas a ver cientos y no es que miles de archivos de configuración que son válidos y que te permiten conectarte a clúster de Kubernetes remotos de empresas, ¿no? Entonces, pues, sí, sí da miedo, ¿no? Y más porque muchas de las... Sí, una de las razones principales por las que las organizaciones son comprometidas es porque, número uno, es misconfiguration, número dos es porque alguien pusha credenciales, ¿no? A GitHub o a otra fuente pública, ¿no? Entonces, esa fue acceso inicial, ¿no? Ahora, otra más que es la mucha... que es muy clásica, que es... Si alguien deploya una aplicación que tiene vulnerabilidades, las clásicas que todos queremos y todos amamos, es OWASP Top 10, todo lo que esté ahí que te permita explotar una aplicación y ganar acceso inicial al clúster, SQL Injection, Remote Code Execution, Command Injection, todo eso, ¿no? No voy a explicar muchos de estos. Y la última, como más les decía, es Exposed Sensitive Interface. No sé si notaron que en la matriz de 2020 estaba Kubernetes Dashboard y después en la de 2021 la reemplazaron por Exposed Sensitive Interfaces. Esto es porque a raíz de la popularidad de Kubernetes empezaron a surgir muchísimos proyectos e incluso compañías alrededor de la administración de clúster de Kubernetes. Entonces, en lugar de tener un solo dashboard, ahora tenemos cientos de dashboards, ¿no? Entonces, y cientos de dashboards que pueden ser expuestos a Internet, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Rancher, tenemos VMware Tanzu, OpenShift, Emerald, HP y todos los demás, ¿no? Entonces, pues sí, fue como una hidra, ¿no? Le cortaron la cabeza y salieron mil más. Entonces, muchas veces estos interfaces están expuestas y tienen credenciales por default, te conectas y puedes controlar 100 máquinas. Entonces, ahora, ya que tenemos acceso, ¿cuáles son las técnicas más comunes por las que podemos tener ejecución de comandos, ejecución de códigos dentro del clúster? Pues sí, las más populares es tu aplicación es vulnerable a RCE, Remote Code Execution. Muchas veces hay, también hay contenedores que están corriendo con SSH y básicamente es un servidor de SSH corriendo en contenedor y puedes brute forcear eso. Si tienes acceso al comando kubectl o kubectl, que es uno de los, pues sí, de las aplicaciones más populares para comunicarte con Kubernetes está este comando que se llama exec, del cual voy a hablar un poco más, que te permite dar, que te da una shell dentro de ese contenedor. Otra forma es deployar tu propio contenedor y otra más es un sidecar injection, que ahorita vamos a verlo un poco más. Entonces, aquí hay un diagrama de más o menos cómo es el, lo que ya hablamos, el pod. El pod tiene varios contenedores corriendo adentro y uno de esos contenedores le llamamos sidecar, ¿no? Por, como un convenio. Entonces, sí, la primera que les decía es, por ejemplo, exec, ¿no? Ejecución de código dentro de un contenedor. Una de las formas más fáciles de administrar un clúster de Kubernetes es usando esta utilidad, esa herramienta que se llama kubectl, que, por ejemplo, si han usado Docker, Docker tiene exactamente el mismo comando, Docker exec. Entonces, si tú eres, por ejemplo, un atacante y tienes acceso a este comando y este comando tiene las creenciales necesarias para hablar con el clúster de Kubernetes, puedes escribir simplemente kubectl exec interactive mode y el nombre del contenedor y te va a dar una shell de ese contenedor, ¿no? Que donde probablemente está corriendo una aplicación. Entonces, este diagrama no representa más o menos cómo funciona en la vida real, pero así es el flujo de información, ¿no? Entonces, ya que tienes acceso a esta aplicación, en este ejemplo es aplicación 1, dependiendo de las herramientas que estén dentro de ese contenedor, puedes hacer curl o puedes pivotear a otras aplicaciones dentro del clúster ya. Entonces, la segunda forma es, si muchas veces estas aplicaciones no tienen una shell como tal o estos contenedores no tienen una shell como tal, pero si tú tienes de nuevo kubectl configurado y puedes hablar directamente con el kubectl y el kubectl y el kubectl y el kubectl puedes decirle quiero deployar un nuevo contenedor con esta imagen específicamente, ¿no? Aquí en este ejemplo podemos ver que le estamos diciendo quiero deployar VCbox que es un un contenedor que tiene muchas herramientas de utilería de Linux y de hacking entonces pues sí, no comprometimos las aplicaciones principales app 1, 2 y 3 pero fuimos capaces de deployar una imagen nueva e incluso por ejemplo podemos deployar un crypto miner o cualquier otra cosa o sea, si tenemos estos permisos de estos privilegios podemos deployar lo que queramos en el clúster. La tercera es el sidecar injection es muy útil también para pues un poco como que ocultar nuestros rastros que lo que podemos decirle es podemos decirle kubectl patch y elegimos una aplicación o un contenedor que está corriendo y le le atacheamos otro contenedor malicioso, ¿no? Por ejemplo un crypto miner, ¿no? Entonces esto también igual sería ejecución de código dentro del clúster, ¿no? Todo se trata acerca de aprovechar los recursos del clúster Entonces ya tenemos acceso inicial tenemos ejecución de código como podemos tener persistencia, ¿no? Muchos de estas técnicas se overlapean con otras anteriores, ¿no? Entonces por ejemplo ya hablamos de los backdoor containers, ¿no? Que sería por ejemplo un sidecar, ¿no? un sidecar container tenemos kubernetes cronjobs que son muy similares a los jobs de linux es un pod que se va a deployar va a hacer algo y cuando termine se va a morir vamos a hablar un poco de los recursos por ejemplo los hostpads y vamos a hablar del malicious controller ¿no? malicious admission controller hostpads ¿qué son los hostpads? básicamente es una referencia de una ruta en el sistema operativo que va a ser montada en un contenedor ¿no? entonces ¿por qué esto es peligroso? ¿no? como ya hablamos los contenedores no son más que procesos que tienen distintos niveles de tienen isolación a nivel de virtualización ¿no? entonces mediante software los los enjaulamos y les decimos este proceso solamente puede ver estos otros procesos o solamente puede conectarse a estos puertos y solamente tiene acceso a estos archivos ¿no? pero ¿qué pasa cuando a una aplicación a un contenedor le montas un pad directamente del sistema operativo ¿no? en donde puede escribir y puede leer ¿no? porque esto es peligroso ¿no? porque por ejemplo si yo comprometo este contenedor o esta aplicación y yo soy capaz por ejemplo de leer el home del usuario ¿qué se imaginan que podemos robar de ahí? por ejemplo podemos robar el history o podemos robar las llaves privadas y después pues seguir escalando privilegios ¿no? o persistencia ¿no? podemos escribir por ejemplo en el archivo temporal en la carpeta temporal o podemos escribir aquí algún no sé algún alguna webshell o lo que sea ¿no? entonces está por ejemplo la otra alternativa ¿no? o sea si somos capaces de correr nuestros propios contenedores podemos podemos deployar un una aplicación de Visibox o un contenedor de Visibox y montar estas rutas que son muy sensitivas ¿no? son muy peligrosas y de ahí leer información o escribir información para asegurar persistencia ¿no? en la máquina ya no sería en el contenedor como tal pero sería en la máquina física ¿no? o en la VM en la virtual machine que está corriendo estos contenedores y el último de aquí de persistencia que sería los los admissions controller ¿no? ¿qué es un admission controller? sería otra primitiva de Kubernetes que lo que hace estos son relativamente nuevos pero lo que hace es es como un man in the middle ¿no? es un man in the middle que está interceptando todos los requests de los que nosotros mandamos con kubectl y y puede los podemos usar para dos cosas para validación o para mutación entonces para validación ahorita vamos a ver en la parte defensiva como estos son utilizados para validación pero básicamente todo lo que el cliente mande este lo va lo va a poder leer ¿no? y también lo va a poder mutar entonces si nosotros deployamos un un controlador malicioso pues si alguien manda secretos por ejemplo unas credenciales de base de datos nosotros podemos leer eso ¿no? la mejor descripción de esto es un man in the middle y aquí está el ejemplo ¿no? por ejemplo digamos que un un atacante comprometió el malicious controller y un usuario legítimo está deployendo una aplicación legítima el malicious controller va a mutar este deployment para agregarle su propio crypto miner ¿no? y desde la perspectiva del usuario legítimo él no supo nunca ni qué pasó entonces vamos a empezar a ir un poco rápido ahora vamos a hablar de privilege escalation o incrementar nuestros privilegios como ya vimos una de las formas más comunes es hotspad mediante robando las credenciales de SSH que estén en el home del usuario también podemos tener tratar de tener acceso a otros recursos de cloud si este clúster de Kubernetes está deployado en nubes públicas y tenemos credenciales dentro de la aplicación pues podemos intentar conectarnos ¿no? vamos a ver el concepto de contenedor privilegiado y cluster admin binding que es también una cosa muy de Kubernetes ¿no? de acerca de cómo funciona su modelo de seguridad pero antes de continuar vamos a tomarnos unos segundos para apreciar este este muy infame tweet que nos permite comprometer clúster de Kubernetes en menos de 140 caracteres ¿no? entonces vamos a ir poco a poco ¿no? lo que está haciendo aquí este comando es deployando un nuevo pod que se va a llamar root que la parte importante aquí es el host pad id ¿no? que si se acuerdan lo que mencionamos acerca de los namespaces de cómo los contenedores están isolados de forma virtual entonces aquí le estamos diciendo quiero que se deploye este contenedor donde host pid es true esto quiere decir que este contenedor va a tener acceso a todos los procesos de la máquina como tal que está corriendo el contenedor ¿no? entonces después de eso va a ser una imagen de alpine y va a correr un comando que se llama nsenter en esta ruta ¿no? específicamente nsenter entonces si alguien de aquí es linuxero de internals automáticamente vas a ver cuál es el cuál es este el id de proceso 1 ¿no? en todas las máquinas en todas las máquinas entonces pueden pausar el vídeo aquí y tratar de pensar cuál es o si no yo les digo desde ahorita que en la mayoría de los sistemas de linux el proceso 1 es systemd ¿no? entonces estamos lo primero que estamos haciendo aquí es quiero este contenedor que tenga acceso a todos los procesos y después estamos usando este comando ncenter para entrar en el namespace de systemid ¿no? lo que va a elevar nuestros privilegios aún más ¿no? vamos a poder ver todas las otras aplicaciones que están corriendo en el contenedor vamos a poder matar otras aplicaciones vamos a poder inyectarnos en esas aplicaciones o en esos procesos ¿no? y ahorita vamos a ver también lo de security context le estamos diciendo privilege draw entonces con este simple tweet puedes lo que se le llama escapar el contenedor ¿no? entonces como ya decía básicamente estamos deployando un contenedor que no contiene nada ¿no? suena medio raro ¿no? un contenedor que no está conteniendo nada ¿no? entonces en el tweet solamente teníamos acceso al process namespace de de la máquina del host pero podemos hacer lo mismo con el network namespace ¿no? entonces puedes tener acceso a a sockets o a puertos que están corriendo en la misma máquina de cualquier otra aplicación en esa máquina entonces también podemos hacer podemos montar el root de la máquina el root pad de la máquina en una carpeta diferente y acceder a todos los archivos ¿no? con este contenedor privilegiado y esto pues es permitido por default en Kubernetes es permitido en cualquier instalación vanilla si no implementan ningún tipo de mecanismo de seguridad o de defensa alguien puede correr este tweet que les digo aquí y automáticamente tener acceso a todos los recursos del servidor de la máquina entonces si la siguiente forma es cluster admins que esto es algo muy de Kubernetes el modelo de seguridad de Kubernetes se basa en ARBAC role based access control entonces para enforzar esto todas las aplicaciones al deployarse todos los contenedores van a tener un token este token va a estar montado por default en esta ruta de aquí que les estoy mostrando entonces cuando tú comprometes un contenedor de una aplicación en Kubernetes y vas a esa ruta y obtienes un token dependiendo de los privilegios vas a poder mandar request al cube API server que aquí tiene un typo pero es el cube API server entonces si tienes la fortuna de que este es un token que tiene este específicamente este rol cluster admin pues básicamente ya es un game over es como tener un domain admin en Active Directory pero aquí es a nivel del cluster entonces con esto puedes mandar comandos puedes decirle que quieres deployar más contenedores y todo eso ya casi acabamos las metodologías de ataque la siguiente es evasión defense evasion como ocultar nuestras huellas esto es muy interesante porque es igual como les digo están abusando de muchísimas funcionalidades y features de Kubernetes ahorita les voy a porque pero una de las más comunes es borrando los logs de un contenedor borrando los eventos de Kubernetes eventos por default es si ustedes escriben kubectl get events obtienen una lista de todos los eventos que han ocurrido en Kubernetes que sería como por ejemplo el journal ctl de Linux pero si lo borran pues ya no van a saber que pasó la tercera que es como una que es super ingeniosa que es deployar contenedores con nombres muy similares entonces cuando ustedes deployan una aquí vamos cuando ustedes deployan un contenedor o múltiples réplicas en Kubernetes el formato es nombre del contenedor o de la aplicación slash un número random o un label random entonces si ustedes crean un contenedor con un nombre de una aplicación que ya existe y un label random pues para cualquier devops que vea va a pensar que es una réplica de una aplicación legítima y lo pueden engañar fácilmente la única forma sería meterse al contenedor para ver que realmente no es una aplicación legítima y pues eso consume tiempo y la cuarta más común pues gente utiliza vps para conectarse y todo eso y ocultar sus huellas si acceso a credenciales como ya les decía una vez que ya por ejemplo comprometimos el cluster pues podemos listar los secretos de kubernetes que los secretos de kubernetes es una primitiva como ya habíamos dicho y lo más crítico es que están almacenados en texto plano están técnicamente están almacenados encodeados en base 64 pero eso no añade ningún tipo de seguridad es reversible entonces usualmente los ingenieros o los developers utilizan secretos de kubernetes para guardar credenciales de bases de datos o guardar credenciales de tokens o API servers o lo que sea entonces si ustedes listan esos secretos pueden tener acceso a ellos y utilizarlos para seguir escalando privilegios el service principal esto es muy de AKS de Azure Kubernetes Service y básicamente es un token que se monta en todas las máquinas podemos también tener acceso a él como ya decía el service account todos los contenedores en Kubernetes por default van a tener un token que va a ser montado en esta dirección entonces lo primero que tienes que hacer es cuando comprometes el contenedor ir por él y ver si tiene privilegios que te pueden servir como ya les decía hay muchas credenciales que están en archivos de configuración y esto lo más seguro es que va a estar guardado en secretos de Kubernetes Access Managed Identity que eso es muy de AQS y de todas las nubes públicas y el Malicious Admission Controller como les habíamos dicho es un man in the middle que va a estar interceptando credenciales el siguiente Discovery ya que estamos dentro del cluster que más podemos abusar que nos va a dar más información acerca de nuestro ambiente entonces QVAPI Server es la herramienta principal a la que le puedes hacer preguntas y te va a contestar con todo le puedes decir listame todos los pods de este namespace listame todos los pods o todos los contenedores de todos los namespaces también tenemos el Qubelet API que como había dicho es un proceso que va a estar corriendo en todos los workers y este tiene la peculiaridad que está corriendo en un puerto que no tiene autenticación por default entonces si tú por ejemplo comprometes un contenedor y escapas de ese contenedor puedes hacerle preguntas al Qubelet API y te va a dar más información que te va a funcionar te va a servir para tu ataque network mapping y esto es una de las cosas más críticas que mucha gente no cree pero por default Kubernetes Vanilla te va a permitir que todas las aplicaciones del cluster hablen con cualquier otra aplicación aunque estén en namespaces diferentes si por ejemplo tienes una aplicación en el namespace de testing o de staging y a su vez tienes un namespace de producción staging puede hablar con producción o staging puede hablar con development o lo que sea entonces por default eso te permite hacer un barrido de todas las aplicaciones en todo el cluster y está configurado así por default lo cual es muy peligroso kubernetes dashboard como ya lo sabía ya había mencionado y instance metadata y esto es muy de aws todas las máquinas todas las bms tienen un puede hacer un request a una ip a una ip muy específica y te va a dar información o a un puerto muy específico y te va a dar información acerca de la instancia como tal entonces esto también te puede servir para hacer discovery lateral movement no voy a gastar mucho tiempo en esto pero es cómo pivoteamos entre contenedores que han sido comprometidos o incluso entre recursos de la nube privada por ejemplo digamos que tienes acceso a una aplicación y esa aplicación consume storage de gcs de google cloud storage o algún identity provider como out zero entonces si tú tienes esas credenciales puedes pivotear collection se trata acerca de básicamente los registres privados de contenedores o de imágenes de contenedores entonces en kubernetes tenemos este nombre de este secreto que va a existir por default creo que en todos los namespaces entonces tú puedes leer este contenido que van a ser credenciales si puedes si las credenciales son básicas puedes conectarse a este registry y descargar imágenes de aplicaciones que existan ahí entonces con una imagen de docker puedes hacer muchísimas cosas puedes hacer ingeniería inversa de la imagen puedes extraer secretos que estén embebidos en esa imagen puedes tener una idea más aterrizada de cómo funciona la aplicación entonces por eso también lo agregaron esta vez a la matriz de ataques porque es una fuente de información muy valiosa para los atacantes y pues el impacto como ya bien decía puedes destruir data destruction puedes resource hijacking que es la parte de los crypto miners puedes hacer denial of service que esto es bien fácil como ya hablaba por ejemplo de que los servicios rutean tráficos hacia los pods basados en un label si tú cambias el nombre de ese label y no hace match con ningún pod para los clientes o los visitantes externos pues les va a dar la idea de que la aplicación se cayó y eso es un poco difícil de debugear porque vas a necesitar que un devob se ponga a revisar todo el flujo de información y por qué sucedió eso y probablemente es porque alguien de forma maliciosa o tal vez un error honesto se equivocó y puso un typo en el label entonces eso va a causar un denial of service automáticamente entonces estos fueron todos los ataques o las técnicas más comunes de ataque ahora vamos a ver las defensas de Kubernetes algunas que vienen habilitadas por default pero casi todas las tenemos que habilitar manualmente vamos a hablar de Security Context for Pods Security Context es un mecanismo de seguridad a nivel del contenedor como tal o a nivel de la aplicación que va a correr en ese contenedor entonces volvemos al ejemplo que tú eres un developer que hizo una aplicación en Python creaste la imagen de Docker se la diste al DevOps pero tú le dices sabes que esta aplicación es muy sencilla no requiere ningún tipo de privilegio especial lo que el DevOps debería hacer o tú como developer es crear un Security Context donde tú le digas el ID del usuario con el que vas a correr básicamente todo lo que sea diferente a cero va a ser usuario normal el usuario cero por convenciones es root entonces pues ya aquí ya empiezas a mitigar un poco ese proceso o enforzar el principio de mínimo privilegio de la seguridad informática y hay muchísimas directivas aquí en Security Context aquí están algunas de las más comunes que son por las capabilities que esto tiene que ver mucho con internals hasta pasar pólizas de seguridad de Secure Computing o de CE, Linux, App, Armor todo eso lo puedes pasar en tu deployment en tu definición de Security Context y entonces el Runtime el Container Runtime lo va a enforzar entonces esta sería como que la primera línea de defensa asegúrate o asegúrense de que cada vez que deployar una información viene con un Security Context que haga más segura la aplicación habíamos hablado un poco acerca de que por default en Kubernetes todas las aplicaciones pueden hablar con todas no hay ningún tipo de restricción y es muy peligroso porque staging o testing puede hablar con producción por default ¿Cómo solucionamos eso? Pues con Network Policies y algunos de los proyectos más populares como Flannel Calico Istio para implementar todo lo de Service Mesh y telemetrías pero básicamente lo que hacen estos proyectos o estas soluciones es definir de forma declarativa reglas que pueden ser extremadamente granulares acerca de pues qué o sea qué componente de software puede hablar con qué otro ¿No? Y aquí tenemos este diagrama donde por ejemplo tenemos el namespace default y el namespace de producción entonces tú defines unas reglas del lado izquierdo tenemos un ejemplo y le estamos diciendo de forma muy granular qué aplicación puede hablar con qué e incluso en qué puerto ¿No? Le puedes decir este pod que está corriendo con este service account que tiene este rol puede hablar hacia este namespace que está donde esté corriendo esta otra aplicación en este puerto ¿No? Entonces esto vale muchísimo la pena que lo revisen y lo estudien porque diría yo es como que en el top 3 de la seguridad de Kubernetes ¿No? Donde puedes enforzar seguridad y puedes mitigar ataques si implementas esto de forma de forma eficiente muchos de los ataques de los que hablé en donde puedes pivotear a distintos contenedores ya no van a ser efectivos porque no vas a poder por ejemplo una aplicación que ha sido comprometida no debería de poder hablar con el KubeAPI Server ¿No? O con el controlador de Kubernetes o cualquier otro componente de Kubernetes Ahora habíamos hablado de Security Context ahora vamos a hablar de PodSecurity Policies ¿No? Que este ya está medio viejito ya está incluso deprecado pero vale mucho la pena hablar de él porque todavía se sigue usando bastante en pues en la industria entonces PodSecurity Policies se utiliza en conjunto de ARBAC como ya había mencionado Role Based Access Control que es el modelo de seguridad de Kubernetes para administración de privilegios de usuarios entonces usualmente cuando lo veas en un clúster lo vas a usar con estas con todas estas primitivas ¿No? PodSecurity Policy Cluster Role Cluster Role Binding Role Binding y Role Bindings ¿No? Entonces estos últimos cuatro la diferencia que tienen es todo lo que empieza con Cluster va a enforzar seguridad a nivel global del Cluster ¿No? A nivel por eso tiene Cluster Role Cluster Role Binding lo que empieza solamente con Role y Role Binding va a enforzar seguridad pero a nivel de Namespaces específicamente solamente entonces por ejemplo si nosotros queremos crear un PodSecurity Policy que es restrictivo aquí tenemos un ejemplo que se llama restrictive esto lo que va a hacer es por default todos los Pods todos los contenedores van a correr como usuario normal nada nada tiene que correr como root nada tiene acceso al al Network Namespace del host nada tiene acceso al al Process Namespace del host todo eso creamos el PodSecurity Policy de esta forma después lo bindeamos con un Cluster Role Binding y después podemos podemos asociarlo a un Namespace específicamente o a un Service Account o a un grupo o lo que sea aquí se está asociando con Service Accounts que corren en KubeSystem que es el KubeSystem Namespace es el Namespace principal de Kubernetes donde existe el KubeAP Server el Controller el Scheduler todo eso entonces esto está un poquito medio complicado de ver pero gráficamente se vería de esta forma aquí tenemos un PodSecurity Policy por default que va a estar asociado con este Cluster Role y con el grupo de Service Accounts entonces tú puedes definir tantas pólizas como tú quieras pero lo que yo siempre recomiendo es probarlo antes en algún cluster de testing porque muchas veces la gente las deploye y me dicen sabes que Lennin deploye esto y ahora nada puede correr en el cluster nada corre entonces pues sí técnicamente los pólizas están haciendo su chamba están haciendo su trabajo porque muchos de los procesos de Kubernetes requieren privilegios altos entonces tú aquí estás bloqueando todos los privilegios y rompiste tu cluster entonces si primero deployas esas pólizas que van a ser muy restringidas y después vas habilitando usando una whitelist que es lo que si quieres que corra como root y todo lo demás que no esté en esa lista blanca no va a correr como root entonces aquí tenemos un ejemplo de un Nginx que está tratando de acceder al al namespace de red del host pero como está siendo restringido por una póliza el pod ni siquiera va a correr entonces aquí le está dando un error al usuario pero si esto vale la pena mucho que lo revisen y lo estudien y es una forma muy robusta muy segura de proteger sus clusters entonces sí aquí es como se soluciona ese problema que les decía que lo acabo de ver con unos clientes deployaron unas pólizas se rompió su cluster pero es porque por default bloquearon todo y no tenían nada habilitado es como no de si se acuerdan por ejemplo cuando configuramos los routers o los firewalls a mano donde primero la primera regla es bloquear todo el tráfico y después se empieza a poner reglas adicionales para permitir solamente lo que tú quieres es el mismo concepto es la misma idea y la evolución ahora vamos a hablar de Open Policy Agent o OPA que es la evolución de los Pod Security Policies OPA básicamente es un este proyecto muy popular que se llama Gatekeeper OPA hay este link para que vean más información pero es un Admission Controller ya hablamos un poquito de cómo funcionan los Admission Controllers que son Man in the Middle pero pues aquí lo están utilizando para el bien para incrementar la seguridad donde es un Man in the Middle que va a realizar validaciones y tú lo puedes configurar de tal forma para que digas oye este developer o este ingeniero está deployando un contenedor pero este contenedor no tiene un Security Context habilitado entonces lo retacho lo regreso solamente voy a deployar lo que tú quieras si estás enforzando un Security Context o incluso mutation que todavía no está listo la última vez que cheque pero tú puedes agregar labels adicionales annotations adicionales y básicamente pues incrementar la seguridad de los deployments que ocurren ahí la siguiente herramienta va a ser audit log que esto es muy común en el mundo empresarial y pues por muy buena razón que es necesitamos estar monitoreando todo lo que ocurre en el ambiente y esto nos va a servir para responder preguntas en caso por ejemplo de que haya alguien comprometió el cluster o alguien comprometió una aplicación si tenemos habilitado el audit log que es una herramienta por default en Kubernetes que no viene habilitada pero está integrada solamente tenemos que habilitarlo pasando un flag todo lo que ocurra se va a loguear todo lo que ocurre a nivel de contenedores o a nivel de comunicación o si alguien deploye un nuevo pod o si alguien destruye pods básicamente todo lo que hagas con el comando kubectl se va a loguear y eso nos va a permitir contestar qué fue lo que pasó cuándo ocurrió quién lo ocurrió o quién lo inició y todo lo demás cuando fue observado todo eso entonces hay otras herramientas o soluciones muy enterprise como falco logstash que te permiten detectar anomalías o comportamiento malicioso en room time de la aplicación falco específicamente por ejemplo va a estar monitoreando a bajo nivel las syscals o llamadas al sistema y para detectar escalamientos de privilegios o detectar cuando alguien escapa un contenedor y cosas de ese estilo entonces puedes juntar estas dos soluciones el audit log para monitorear y todo lo que es logging de aplicaciones o del clúster de Kubernetes y aparte estar monitoreando constantemente lo que ocurre en el sistema operativo y pues finalmente llegamos al summary o el resumen si quiero que se queden con algo de esta plática sería más que nada pues si no deployar imágenes de fuentes públicas en su contenedor y más si están en producción lo más recomendable lo que yo siempre les digo a los clientes es es mejor que tengan su propio registro privado donde tengan un proceso en donde validen las imágenes las certifiquen y se aseguren de que estas imágenes pues vienen de fuentes públicas que nadie les haya inyectado algún backdoor o algún a una shell a la imagen entonces puedes enforzar esto con políticas de Kubernetes también si otra otra muy importante es no almacenen nada que sea sensitivo en secretos de Kubernetes esta como dice el meme si me dieran un dólar por cada vez que encuentro credenciales almacenadas ahí pero básicamente la recomendación es utilizar algún KMS un Key Management Service o Key Management System que es software especializado que tiene pues criptografía y mecanismos criptográficos de seguridad para almacenar de forma segura credenciales secretos certificados llaves privadas y todo eso entonces es muy difícil comprometer esos pero y configurarlos también tiene su complejidad pero vale la pena lo que te van a dar a cambio porque básicamente como decía los secretos de Kubernetes están solamente encodeados en base 64 la tercera sería implementa un CNI plugin o habilitar las pólizas de red CNI es para Container Network Interface y básicamente bloquea todas las comunicaciones que no sean necesarias y de forma granular empieza a habilitar qué servicios pueden hablar con qué otros la cuarta esa ya casi no es tan común pero es sí o sea todo lo que tiene que ver con ARBAC jamás utilices este rol que es el cluster admin porque es como darle root a nivel de un cluster de Kubernetes a alguien en lugar de eso crea tus propias pod security policies específicamente para cada contenedor o para cada aplicación y con eso pues vas a reducir o vas a mitigar las vulnerabilidades muchísimo después de eso tenía pod security policies pero como ya decía esto ha sido reemplazado o está siendo reemplazado por OPA cada vez más entonces asegúrense de definir pod security policies y finalmente habiliten audit log no cuesta nada está integrado ahí quizás lo único que cuesta es por ejemplo espacio en disco porque después estás loggeando todos los logs pero el beneficio vale la pena o sea puedes habilitar los logs en tu cluster y puedes mandar esos logs a alguna solución sim como Splunk o cualquier otro Datadog o Sumulogic o lo que sea y estar monitoreando todo lo que ocurre en tu cluster entonces si alguna vez tienen un proyecto de hardening de Kubernetes pueden checar esto también tengo hay unas listas que publicó la NSA ya sé NSA que publicó la NSA acerca de una guía para hardening de Kubernetes que también vale la pena mucho leer lo siguiente como bonus tengo un challenge esta plática se supone que está dividida en dos que una es la parte teórica y luego la práctica pero esta la pueden hacer en su casa con más calma y es un proyecto en el que estoy trabajando todavía está siendo desarrollado activamente pero es un CTF basado en Kubernetes entonces aquí les dejo la información lo pueden revisar si les interesa pueden descargarlo y correr todas esas herramientas desde su máquina local y lo que es básicamente está muy inspirado en ese proyecto de DAM Vulnerable Web Application pero este sería DAM Vulnerable Kubernetes Application y básicamente es hackear aplicaciones abusando de servicios de Kubernetes usando todas las técnicas que ya vimos esto es como que todo esto está en el repositorio de Git pero aquí es como se corre y es una aplicación de este estilo este es el el Lab 1 o el Challenge 1 entonces chequenlo si les interesa y me dicen que tal todo el feedback incluso contribuciones PR son bienvenidos estos son los recursos utilizados durante la presentación hay muchos muchas lecturas que vale mucho la pena leer sobre todo acerca de cómo funcionan los contenedores a bajo nivel es muy interesante y una vez que entiendes que todo son productos de Linux que tienen hardening o mecanismo de seguridad habilitados o deshabilitados pues empiezas a ver un poco de las inseguridades de todo este mundo entonces con esto termino mi plática muchísimas gracias a OpenInfraDays por la invitación especialmente a Álvaro Soto por la invitación aquí están mis datos de contacto estoy en todas las redes sociales como Alepsk ahí está mi correo entonces si quieren agregarme para platicar sobre hacking seguridad de ingeniería en general todo es bienvenido muchísimas gracias y que disfruten el resto de su día ¡Gracias!